La música es eso, la música es mágica, la música es México. Tengo varias composiciones. Mi sueño sería que algún día me encontrase al manager de Ana Graviel y poderle decir si vas a hacer un disco antes de retirarte de la música, aunque de cierto no te retires jamás, considera escuchar una de mis canciones y que las grabes, porque tengo unas canciones que le podrían caer a la tele. Yo tengo casi aproximadamente como unos veinticinco años tocando. Mi apá era músico y ahí empecé con él a tocar. Andamos aquí, pues toqué todo el centro, restaurantes, y ahí empecé a arrolarme en lo que es la música. Tiene mi ánimo arriba siempre. Yo siempre ando bien positivo. Lo que es la música, me mantiene en ese margen de positividad. Dile que la música es lo máximo, padre. Que haya sentimientos, que haya muchas cosas, gracias a la música. Soy cantante de puero, cantante de los mercados, de la gente humilde, de los borrachos, de las cantinas, y de toda la gente que lo recibe con cariño. La música es amplia.